Salud Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me esté queriendo y la quiero mucho más Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me esté queriendo y la quiero mucho más La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital Especial salud Para la familia Solis 100% carnales y seponades Y como no también para toda la raza De esas putitas tablas, mira como la goza Y para el profesor Que han echado los kilos Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital Ase que todo es bonito como baila, como baila la gente La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guajaca, mero a la capital Así que ya...